Como viene el agua en un torneo Con tus manos levantar hasta que se me arquea quitar En la calma brilla de tu mirada Con tu corazón en un cuarto puñalada Desde que desayunas y mi alma Y así te vas, te vas, te vas, te vas Perdí, 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 perdí Cambiados de flores por pasar Y dista muerta la historia Que me ha gustado y me lo olvido Con tu corazón está vacío Y no hay lugar para el mío Ya me ha olvidado, ya me ha olvidado te olvidaron de mi vida ¿Qué gustaría si en madrugada era mi soledad sin que nadie sepa no como vamos a estar? Pedirte tomaste el fin de esperanza cambiaste odores por el salón y diste vuelta a la historia Pedirte tomaste el fin de esperanza mi corazón estaba vacío y no hay nada para mí Pedirte tomaste el fin de esperanza están cerradas por ti las calles de amor siempre acaban Pedirte tomaste el fin de esperanza tenemos los motivos y el tiempo no te acompaña Pedirte tomaste el fin de esperanza Pedirte tomaste el fin de esperanza Pedirte tomaste el fin de esperanza